Música Sean todos bienvenidos una vez más donde hoy les traigo una comparación del Galaxy S3 contra el iPhone 5 Donde vamos a ver un juego a ver si, a ver cual lo corre mas rapido Bueno vamos a proceder a abrir los dos juegos al mismo tiempo Y el primero que lo abra pues gana Aquí en el iPhone 5 ya se ve que ya lo cargó, lo está corriendo Más fácil mientras que en el Galaxy S3 apenas lo está abriendo Y vemos que el iPhone 5 gano Vamos a jugar un ratito Música 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 Bueno como pudieron observar el iPhone 5 lo abrió Cargó mas rapido el juego el Temple Room 2 Mientras se quedó atrás el Galaxy S3 Hasta aquí llegado este video, espero que puedan ver que el iPhone 5 sigue un poco más a la delantera que el Galaxy S3 Nos despedimos, nos vemos hasta la próxima Por favor dale like a este video Deja un comentario que opinas o que otra comparación quieres que hagamos en estos dos teléfonos Hasta la próxima Música 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 Música